Bueno caballeros, se formó la gozadera, un mundo saliendo para la pista, que vamos a empezar la rumba. ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¡Mira! ¡Mira! Agua pa' ti, agua pa' mí, agua pa' ti, agua pa' mí. ¡Mira! Y yo te veo gozando, bailando, meneando, moviendo la cintura. ¡Mira! Y chapa acá, vamos a gozar, aguara chapa, vamos a rumbear a Candela. ¡Mira! Chumba que chumba, que buena está la rumba, la chumba de la Candela te va a quemar. ¡Mira! ¡Quinquiribu! ¡Mira! ¡Quinquiribu! 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 ¡Mandenga! ¡Quinquiribu! 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 ¡Mandenga! ¡Quinquiribu! 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 ¡Mariposa! ¡Y tú, sin duda! ¡Ay! ¡Mariposa! ¡Y tú, sin duda! ¡Que no hay más na' Oye mueve la cintura pa' que encienda la candela Oye mueve la cintura pa' que encienda la candela Candela, candela, candela pa' gozar Quinciribu, mandlica, quinciribu Quinciribu, mandrica, quinciribu Quinciribu, mandrica, quinciribu Quinciribu Chiquiribu, mandrica, conjongici Tengo la luz más buena pa' volzar Oye, venga, venga, venga Quinquiribu, quinquiribu, quinquiribu Quinquiribu, quinquiribu